Música de mi tierra, Colombia Un 25 de diciembre, en navidades la conocí Ante su angélica belleza y sus ojos mieles yo me rendí Con ese porte majestuoso, cual una diosa en su palafré Sobre aquellas navidades, el más hermoso atardecer Y desde entonces nunca he visto, mujer más linda en la creación Que alegre y llene tanto espacio, con su belleza y esplendor Y su tempura yo le canto, a la más bella ensoñación Si ya no sé cómo decirle, por eso le hice esta canción Tan bella y tan bonita, sólo tú, radiante y primorosa Ensoñación, tan bella y tan bonita, sólo tú La más preciosa rosa, de la creación Mi reina, mi divina adoración, tus ojos cautivaron mi razón Cante tus pies rendido, te voy Y vive en mi andrajoso corazón Tan bella y tan bonita, sólo tú, radiante y primorosa Ensoñación, tan bella y tan bonita, sólo tú La más preciosa rosa, de la creación Mi niña, mi más dulce tentación Perdóname estos versos, por favor Y guarda en tu alma blanca mi canción Que tu tierna sonrisa me inspiro Por eso es que las navidades, las conmemoro de corazón Que me traen gratos recuerdos, de quien tristezas en mi borró Mirando al cielo a Dios le pido, por ese ángel que nos envió Para que tenga larga vida y que no le falte su bendición Y desde entonces nunca he visto Mujer más linda en la creación Que alegre y llene tanto espacio Con su belleza y esplendor A su ternura yo le canto A la más bella ensoñación Si ya no sé cómo decirle Por eso le hice esta canción Tan bella y tan bonita Sólo tú Radiante y primorosa Ensoñación Tan bella y tan bonita Sólo tú La más preciosa rosa Ensoñación Mi reina, mi divina adoración Tus ojos cautivaron mi razón Ante tus pies rendido Tengo hoy Mi vida y mi andrajoso corazón Tan bella y tan bonita Sólo tú Radiante y primorosa Ensoñación Tan bella y tan bonita Sólo tú La más preciosa rosa De la creación Mi niña, mi más dulce tentación Perdóname estos versos, por favor Y guarda en tu alma blanca Mi canción Y tu tierna sonrisa Me inspiró Julia Patricia Y la bonita Tan bella y tan bonita Sólo tú Radiante y primorosa Ensoñación Tan bella y tan bonita Sólo tú La más preciosa rosa Ensoñación Mi reina, mi divina adoración Tus ojos cautivaron mi razón Ante tus pies rendido Tengo hoy Mi vida y mi andrajoso corazón Tan bella y tan bonita Sólo tú Radiante y primorosa Ensoñación Tan bella y tan bonita Sólo tú La más preciosa rosa De la creación Mi niña, mi más dulce tentación Perdóname estos versos, por favor Y guarda en tu alma blanca Mi canción Que tu tierna sonrisa Me inspiró ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!